Mami, ¿dónde está? Esa luz, chaparri. No. ¿Va a cantar? ¿No va? Ya, mamá. Vamos a cantar. ¿Ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumpla feliz. 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 Ya, ya. Uno, dos, tres. Su deseo. Que muerda. Que muerda. Que muerda. Gracias.